Bien dicen por ahí que el año viejo ya fue y que no tiene sentido voltear hacia atrás para ver todo lo vivido, y si alguien tiene clara esta idea es Atala Sarmiento quien está enfocada en 2019 y pretende seguir ganándose el cariño de su gente. Y es que recordemos que no le pintó nada bien el 2018 por su repentina salida de Ventaneando y su ingreso a Televisa, competencia directa de la casa a la que le dedicó cuerpo y alma por más de 20 años TV Azteca. Luego de los pleitos constantes con Patty Chapoy, parece que Atala ya enterró eso en lo más oscuro de su ser y quiso cerrar el año con un recuento de lo bueno, lo malo y lo feo, pero sobre todo, con la humildad que la caracteriza para agradecer a sus fieles seguidores el apoyo que le dieron en los peores momentos de su carrera. Asimismo, aprovechó para cerrar el ciclo, con sus ex compañeros a los cuales, según ella, la decepcionaron. No cabe duda que con estas contundentes palabras dejó en claro que ya no quiere un 2019 de más fricciones con los que llegaron a ser sus amigos todavía, hace unos meses atrás. ¡Suscríbete al canal!